Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Este 3 de abril marca el 19 aniversario del asesinato del periodista Jean-Léopold Dominique, presidente y director de Radio Inter. El guardián de la institución también fue asesinado durante este ataque. Los miembros de la corporación periodística continúan exigiendo justicia para este doble asesinato. La Asociación de Periodistas de Haití, AJH, lamenta el silencio de las autoridades en torno al archivo que indica que Jean-Léopold Dominique, como otras personalidades, siempre habían luchado por el triunfo del imperio de la ley en Haití. El gobierno interino apoya la reactivación del caso Jean-Dominique a nivel del Tribunal de Casación de la República. Su secretario de Estado para la Comunicación, Edi Jackson, Alexis, reconoció que los gobernantes del país hace 19 años no podían arrojar luz sobre el doble asesinato del presidente de Gallo, Haití y su tutor. La conmemoración oficial del Día Nacional del Movimiento de Mujeres de Haití es este 3 de abril. La oportunidad para que una gran cantidad de personalidades de diversos orígenes se reúnan en el Centro de Convenciones del Banco de la República de Haití, BRH, para discutir el tema de las mujeres. Mujer, paz y participación política, diálogos, es el tema de esta actividad de dos días, iniciada por el Comité de Equidad de Género y el Senado de la República y el Ministerio de Asuntos de la Mujer y Derechos de la Mujer. La mayor participación de las mujeres en las esferas de toma de decisiones del país está especialmente enfocada en esta reunión. La ministra de Derechos de las Mujeres, Evelyn Seville, elogia la determinación de las mujeres en los 10 departamentos geográficos del país. Las alienta a luchar para lograr la igualdad de género en todos los sectores de la vida nacional. Por su parte, el presidente del Senado de la República, Karl Murat-Kantav, saluda el trabajo del presidente del Comité de Equidad y Género, Diodoné Luma Etienne. Él promete acompañar a las mujeres en la lucha por el respeto de todos sus derechos en la sociedad haitiana. En las noticias de política, el partido del expresidente Jean-Bertrand Aristide, Famille Lavalas, ha anunciado consultas con algunas estructuras de la oposición para establecer una posición común sobre la situación económica y proponer una nueva forma de salir de la crisis. Anunció el miércoles uno de sus líderes, Anthony Dessus. El señor Dessus que compartió la conclusión de que la oposición está muy fragmentada e insistió en que necesitamos poner fin a la situación haitiana que se está volviendo cada vez más alarmante. El agrónomo Anthony Dessus fue el invitado de Pacific Matin. En el ámbito internacional, el 12 de abril es el nuevo plazo presentado en Londres para resolver la crisis del Brexit. Según Jean-Claude Juncker, la Unión Europea trabajará hasta el último momento para evitar un divorcio sin acuerdo que solo beneficiaría a los populistas y nacionalistas. Si la Cámara de los Comunes no se pronuncia antes de esa fecha, no será posible realizar más extensiones a corto plazo. Después del 12 de abril, corren el riesgo de poner en peligro el correcto funcionamiento del Parlamento Europeo y del Reino Unido. Señoras y señores, fue un placer informarles. Nos vemos mañana a la misma hora. Sigan con la programación de Telepacific. Muy buenas noches. Dios me los bendiga. ¡Gracias!